Vamos a invitar a Juan Khrushchev a pasar. Bueno, muchas gracias por estar presentes en la séptima edición del Foro Económico del NOA. Como ustedes saben, este es un esfuerzo que venimos haciendo con la Fundación desde el 2014. La Fundación nació en el año 2012 y dos años después comenzamos con este programa. Y es la primera vez que lo vamos a tener a Juan presente en una actividad de estas características. Quiero agradecer a la cantidad importante de speakers que vinieron a Tucumán por este foro, a Gustavo Grobocopatel, al presidente Luis Alberto Lacalle, a una cantidad importante de empresarios como Manuel Ribeiro, Miguel Blanco y los que van a llegar mañana. También al economista Martín Tetás, que el panel que sigue vamos a tener una exposición de él. Así que ahora le voy a pedir, nos sentamos Juan, y antes de presentarte vamos a dar unas palabras a Juan Manuel Agüero, que es coordinador de proyectos de la Fundación Nauman, que nos permite financiar también gran parte de los programas que tiene la Fundación Federalismo y Libertad en el Norte. Así que le vamos a pedir unas palabras a él. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a todos, bienvenidos a este gran foro, que es un gran evento que nos convoca a todos los años, tanto a la Fundación Nauman como a la Fundación Federalismo y Libertad. es un evento que logra no solo convocar a grandes empresarios y hombres de negocios, sino también a líderes políticos, sociales del NOA y del país. Así que para nosotros como Fundación Extranjera, es realmente un orgullo seguir apoyando estas iniciativas en la región. Felicitaciones a su presidente y a todo el equipo que hace posible estos eventos, que realmente los quiero felicitar porque han hecho un salto de calidad en materia de evento. Hoy realmente estamos muy sorprendidos por el nivel de este evento, así que espero que así sea en todas las jornadas. Son dos jornadas, así que, bueno, inaugurada oficialmente, quiero dejar inaugurado oficialmente este evento, así que mucha suerte, gracias a los panelistas también por acompañarnos, y, bueno, nos vemos en estos días. Gracias. Bueno, la dinámica del foro va a ser la primera conferencia, vamos a hablar con Juan Kuruchev, que como ustedes saben, es presidente del segundo banco del país, de un banco muy importante que es el Banco Provincia. Después vamos a tener un coffee break de 15, 20 minutos. Va a venir una exposición de Martín Tetás, junto a un economista tucumano, Pablo Pero, que nos va a dar números un poco más concretos de la realidad de Tucumán, también a un mes de las elecciones provinciales. Y vamos a cerrar con un conversatorio, con una entrevista que le vamos a hacer, que Marcelo Aguizol, editor de La Gaceta, le va a hacer a Gustavo Grobo Copatelli. Mañana el programa comienza a las 4 de la tarde, con un panel sobre populismo, en donde va a estar, entre otros, el alcalde de Chacao, el municipio de Chacao, en Caracas, que es el municipio donde se concentra en el grueso de las protestas contra el gobierno de Maduro. Entonces, un alcalde muy importante en Venezuela, un joven dirigente con mucha proyección, va a dar la conferencia mañana a 4 y media. Y después vamos a seguir con un panel sobre el escenario de las economías regionales, un panel sobre el rol de los empresarios, también sobre educación, y terminamos con la conferencia de Luis Alberto Lacalle. Así que, bueno, van a ser dos jornadas de trabajo en un año crucial para el futuro del país, como ustedes saben. Así que estamos muy ávidos de escuchar la opinión de todos. Juan Khrushchev es presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, como dije, y además es presidente de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo y de Provincia Microcréditos. Recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires y está matriculado en Capital Federal y en Nueva York porque, entre otras cosas, tiene un máster en Derecho en la Universidad de Nueva York. Ejerció de vicepresidente el Banco CIDOA, por tanto, tiene mucha experiencia en la actividad bancaria y también fue director de Red Link, presidente de Ciudad Microempresa, miembro del IMEG y tiene un estudio jurídico también. Así que te vamos a escuchar, Juan. Estamos muy contentos que, después de tantas invitaciones, que por fin has aceptado, y yo sé que es un enorme sacrificio porque te venís de Provincia de Buenos Aires con todo lo que eso significa, tan lejos a Tucumán para acompañarnos. Así que te escuchamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Guillermo. Sí, empecé mi día en La Plata hoy a la mañana. Así que quedé con José Guillermo, que me avisan cuando empiece a hablar demasiado. Porque la idea, entiendo, es que después hagan preguntas. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Veo que está haciendo un formidable trabajo en un... Si se escucha bien, estoy acá y después voy ahí. En un país que necesita, en forma muy, muy importante, trabajar en los consensos y en el diálogo, la convocatoria que ustedes hacen creo que es muy oportuna, de mucha calidad. Los empresarios o dirigentes empresarios como Gustavo, Martín, que es una referencia cotidiana en materia de economía y, por supuesto, una figura de una dimensión hemisférica, digamos, como el presidente de la calle. Es más que río platense. Inflación, bueno. Bueno, me tocó asumir, luego de ser 8 años vicepresidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, me tocó asumir como presidente del Banco de la Provincia, luego del triunfo de María Eugenia Vidal. La posición mía de los directores es peculiar en el sentido de que el gobernador te propone y el Senado, en este caso el Senado de la Provincia, analiza los pliegos y se vota con una mayoría calificada. Así que es una posición que tiene, más allá de que no hay, no es un mandato a perpetuidad como en el caso de los magistrados, pero tiene ese proceso de nominación similar al de un juez y cada tanto hay hasta interferencias y conflictos. Así que me tocó asumir al poco tiempo que María Eugenia Vidal asume de gobernadora en un directorio que, además, por estas características, está integrado pluralmente. Nosotros hoy somos 5 directores de Cambiemos y 4 de distintas vertientes de Frente Renovador o del peronismo o de Unidad Ciudadana. Así que eso también complejiza el proceso de decisión, porque a veces se mezcla con las madres, a veces no, porque es una empresa, pero se mezcla con la política y con la ideología. Bueno, ¿qué me toca ver en este banco, que es el banco más antiguo del país, se fundó en 1822, el día que asumimos? Era un banco donde el Estado bonaerense, recurrentemente le había estado pidiendo plata y por lo tanto le debía 30.000 millones de pesos, que para tener una dimensión, y siendo que acá hay mucha gente con conocimiento económico, eso equivalía a 3 veces el patrimonio neto y más o menos a 30% total de los activos. A lo largo de esta gestión, producto de que la tónica de la gobernadora fue pedirnos que orientáramos el banco a la economía real y no como rueda de auxilio cotidiana del Estado, esto en términos reales se ha reducido sustancialmente y hoy la deuda de la provincia es más o menos el 80% del patrimonio neto. Sigue excediendo lo que, si pudiéramos elegir, si el mundo empezara hoy con nosotros, haríamos, pero ya es una dimensión mucho más razonable y que el Banco Central que regula y sigue esta materia considera ya encuadrable. El gobierno saliente había alentado durante los últimos 3 años una política crediticia dirigida que se llamaba inversión productiva, que era la obligación de prestar determinado porcentaje de la cartera de depósitos obligatoriamente a tasas negativas con destino de inversión. Como yo venía del Banco Ciudad, donde éramos un banco en un distrito de signo político opositor, nos tomamos ese tema con enorme seriedad porque había un riesgo de incumplimiento que podía derivar en sumarios sanciones o intervención del banco. Mi enorme sorpresa fue descubrir con el cambio de gobierno que ni el Banco Nación ni el Banco de la Provincia de Buenos Aires cumplían con las pautas obligatorias del Estado Nacional de inversión productiva. Así que, bueno, pasamos a cumplir esos criterios. Y hoy, ya después de 3 años y medio, pude hacer un balance. ¿Quién tiene el...? ¿Dónde está el que...? No, pues tengo que mirar a alguien que sé que va a pasar y no sé dónde está. El sonidista ahí. Ahí. Ah, bueno, pasá... Ah, está esa en pantalla ahí, no lo veía. Entonces, ¿en qué estuvimos orientando estos años la fuerza del banco? Bueno, como les dije, en que el impacto y la fuerza del Banco de la Provincia, que más o menos el 10% del sistema bancario nacional, pero concentrado en la mitad del PBI, o sea, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, le hemos orientado al sector productivo y al consumo a través de la banca de individuos. Y es así que vamos por el tercer año. La última edición fue dos miércoles atrás, de la promoción sobre la tarjeta probablemente más difundida del país, que es el reintegro en el consumo de supermercado del 50% del consumo, con un tope que era 1.500 pesos el año pasado, lo subimos a 2.000 pesos este año. Esto es una promoción donde participan un millón de clientes bancarios o de hogares, como quieran decirlo, a lo largo del año. Van rotando, no son siempre los mismos, pero tiene una dimensión enorme. Los bancos públicos, en general, siempre habían actuado como que tienen una clientela cautiva, porque están obligatoriamente, el empleado público tiene que cobrar el sueldo en las entidades, y ofrecía muy poco a su clientela, la daba por sentada y no la respetaba. Así que la orientación fue, no, demos beneficio, compitamos de igual a igual con otros bancos y traslademos la fuerza del banco a los bonaerenses, que en definitiva son los dueños y los que son la razón de ser de la entidad. Así que, bueno, esta es una de las líneas centrales de trabajo del banco, que por supuesto tiene una visión política y social de la gobernadora y una que es propia de toda la conducción del banco, pero también tiene un costado con una lógica más de empresa, que es, con este tipo de iniciativas, aumentar los saldos promedios de las cuentas, activas tarjetas, tenés más clientes y colocás más tarjetas, sea de débito o de crédito. Así que armoniza un criterio de gestión empresaria y una visión social subyacente. Otra línea de trabajo fue el tema vivienda, que está mucho en los medios. Si a mí se me hace una entrevista, por ejemplo, si me llama Martín, entiendo, por lo que siempre me encuentran los periodistas, los dos temas que más atención llaman y que la gente se cuelga son supermercados y vivienda. Y entonces en vivienda me encontré con un banco que en el 2015 había prestado en toda la provincia 300 hipotecas. Son 16 millones de habitantes, 300 hipotecas. Por supuesto, en un marco general del país, donde el crédito hipotecario es escaso y el sistema bancario es chico. Pero aún así, venía, cuando uno sacaba la serie histórica, el banco venía desde el 2002, cada vez con menos hipotecas. Bueno, revertimos ese proceso, colocamos cerca de 20.000 hipotecas en estos tiempos. Y recientemente, en la problemática de la modalidad UBA, que ustedes saben que lleva a una actualización de la cuota, establecimos un beneficio que es que el banco, en el caso donde la cuota excede al 30% del ingreso familiar, el banco absorba esa diferencia. Desde lo político estaba muy instalado un reclamo. La UBA tiene... Y entre los bancos veníamos diciendo, no, pero guarda que el grado de mora es muy bajo, está abajo del 1%. Entonces, muy relevante, ¿qué pasó después que anunciamos un beneficio claramente importante? Es decir, y que entendemos que un tercio de la cartera podría calificar. Bueno, hasta ahora llamó el 2% del universo que potencialmente, digamos, de los 18.000 créditos que están en esa situación, llamó el 2% y pidió cita con el banco el 1%. Supongo que va a continuar en los próximos días, pero esto confirma el tema de que, aún reconociendo que la gente hace un esfuerzo importante para pagar las cuotas, porque es un componente importante del ingreso familiar, como es en cualquier lugar del mundo, ¿no? Debo decirlo. La gente está valorando y defendiendo el instrumento. Y que, en definitiva, si Argentina tiene un problema de acceso al crédito para la vivienda, ese no es tanto la gente, los 140.000, más o menos, familias que los últimos dos años y medio pudieron acceder a este instrumento, sino los 3 millones de hogares que tienen déficit cuantitativo o cualitativo de vivienda en todo el país y que todavía el sistema bancario no llega a ello. O sea, creo que el acento debía ser, y tiene que seguir siendo como compromiso, lo que falta y cómo podemos expandir el sistema para que sea normal que un trabajador, sin contacto, sin invocar un diputado, sin conocer al presidente del banco, sin tener que llamar a un concejal, va con su recibo de sueldo, explica su situación y califica por sus propios méritos y por su valor, que es lo que los países que han trabajado bien este tema han logrado. Por supuesto, eso requiere consolidación de la estabilidad macroeconómica e inflación a la baja, porque el enemigo número uno del crédito a largo plazo es el desorden macroeconómico. Pero quiero rescatar que ese tiene que ser el foco y ese va a ser el acento en los siguientes años. Por supuesto, parte de esta modalidad se hizo con el programa nacional Procrear y después, un sello distintivo del Banco de la Provincia, aplicamos estos préstamos también para compra de automotores, dimos unos 100.000 préstamos, por lo que se conoce, que la modalidad UBA es una cuota más baja, que después se va actualizando, pero garantiza un acceso a muchísima más gente. Y también en la modalidad UBA, en la opción que se ofreció de extender los plazos de préstamos para la cuota bajara, el 2% de la gente se acercó a pedir el beneficio. Bueno, otra línea de trabajo del banco ha sido, y acá estoy hablando ya más del último año, del contexto de la crisis cambiaria y el gran estrés financiero que presentaron las empresas, fue ofrecer una línea de descuento de cheques más baratas a las compañías. Al poco tiempo de la devaluación de abril, mayo del año pasado, la gobernadora María Eugenia Vidalos anuncia, junto conmigo, un conjunto de líneas para las pymes del Banco de la Provincia. Había líneas en dólares, había líneas en pesos, y había líneas de inversión, de capital de trabajo a 12 meses, y había líneas de descuento de cheques. ¿Qué ocurrió? Que las empresas preferieron demandarnos líneas de descuento de cheques, es decir, bajar el estrés financiero de corto plazo y postergar la demanda de las otras líneas. Bueno, eso nos llevó a reorientar la política de crédito del banco y terminamos el año pasado colocando a tasa del 29%, en un contexto donde buena parte del año la tasa estuviera arriba del 70%, estoy hablando del segundo semestre, 20.000 millones de pesos. Una parte de esa, más o menos la mitad, tuvimos apoyo parcial por vía de un subsidio del Ministerio de Producción de la Nación, el resto fue un esfuerzo a costa del propio banco. Y en el 2019 esos programas fueron relanzados en varias oportunidades, estamos hoy colocando entre 200 y 220 millones de pesos todos los días a pymes, al 25, 29, 30 o 34% tasa de interés. Es más o menos el 80% del total de la línea de descuento de cheques que orientamos de esta manera. El mes pasado fueron 5.500 millones de pesos total. Ahora, ¿por qué podemos hacer esto? Porque vamos al otro costado, que algunos se estarán preguntando, bueno, ¿cómo está el banco? En el 2015, por supuesto, corrijan por inflación los números, porque se los voy a dar nominalmente, ¿no? En el 2015 el banco ganó 1.000 millones de pesos, pero cuando uno abre el estado de resultados, ve cómo ganó, la mitad de eso era Grupo Vapro, era compañía de seguro, o sea, la operación bancaria de 500 millones de pesos. Cambia la gestión, las compañías de seguro sinceran el balance, no ganó nada el año siguiente, el banco de la provincia ganó 3.100 millones de pesos, o sea, todo exclusivamente operación bancaria, frente a los 500 millones de pesos del año privado, ya haciendo estas cosas, ¿no? En el año siguiente pasamos a 6.700 millones de pesos de ganancia, y el año pasado ya empezó a cambiar la regla contable, ganamos 6.100 millones con la operación, y habilitaron la posibilidad de revaluar los activos, con lo cual tuvimos 11.000 millones de pesos adicionales de ganancia patrimonial, que no es ganancia distribuible si tuviéramos que pagar dividendo, ¿no? El banco no paga dividendo, no está habilitado en la carta orgánica, así que es teórico. Pero el banco hoy tiene 1.100 millones de dólares de patrimonio neto, en el mundo eso es algo chico, para el sistema bancario argentino es algo muy importante y mucho más sólido de lo que era antes. Entonces, acá se ve lo que es una orientación política de fondo, es decir, manejar el banco con criterios de austeridad, meritocráticos, y una relación sana con tu propio accionista, que es el Estado Provincial, para poder tener impacto en este tipo de iniciativas. Y una dimensión que en el Banco de la Provincia es muy importante, es todo el mundo agropecuario o agroindustrial. Se lleva prácticamente la mitad de los préstamos de empresa nuestros, somos un socio cotidiano para el hombre y la mujer del campo, no solo bonaerense, porque a veces es más allá de los confines provinciales. Y ahí pasa un aviso, a veces hay tanta grajea o noticia puntual que refleja alguna preocupación, paso noticias que son positivas. Tuvimos Expo Agro, que es la gran feria del sector, hace unos 45 días. La demanda de crédito del sector fue cuatro veces la del año pasado. Así que tenemos mucha expectativa de ahora que se está cosechando, y más allá de que alguna región del país tenga algún tema climático, que esto traccione como los números que estamos viendo desde el banco. Así que siempre hacemos un esfuerzo para llegar a este sector, que ustedes saben que poco tiempo atrás se ha señalado casi como uno de los culpables o uno de los males nacionales y que el banco siempre lo vio como uno de los motores de desarrollo del país. Tan es así que a diferencia de otros bancos públicos, casi con vergüenza y disimuladamente para que no hubiera reacciones políticas, en el periodo 2003-2015 el banco siguió prestando el agro. No es que yo arranque de cero. Ustedes recuerdan que el Banco Nación, cuando sube Melconian, habla de levanté el cepo sojero, porque habían prohibido que la Nación le prestara a productores de soja. El Provincia lo que hacía es que se callaba la boca, no ponía publicidad, pero el compromiso de un banco que en 123 localidades de la provincia es el único banco, bueno, es como que la camiseta del campo la tiene el bancario de Provincia. Bueno, en este punto, y para no ser todo el tiempo tan específico de una entidad que es importante, pero también es lejana para los tucumanos, hago algunas reflexiones de otra naturaleza. Por mi responsabilidad estoy hablando de una empresa y estoy más vinculado al área económica, pero en la visión del gobierno que yo integro, de María Eugenia, y del gobierno nacional también, lo institucional es igualmente importante o más importante. Es decir, la gestión económica, si uno la mejora, es muy importante y eso va de suyo, pero lo institucional es una condición necesaria también. Entonces, una lección de Argentina y de Latinoamérica es que hemos muchas veces descuidado el marco legal, el marco de respeto a las reglas, así que muy brevemente, porque no es el objeto de la charla, una ayuda a memoria puse acá de temas que la provincia ha estado trabajando en paralelo, que no tienen que ver exactamente con la gestión del banco, pero que en la medida que se consolide, que se logre perdurabilidad y consenso a largo plazo, mantener este tipo de iniciativas de políticas públicas, obviamente estamos construyendo un ambiente mucho más favorable a la inversión y a la generación del trabajo. Entonces, vean, esto lo salteo para mí, un aviso nada más, la provincia tiene la empresa más grande de microcrédito del país, son unos 40.000 clientes, ha estado creciendo estos años. Esto va al pequeño taller, la mayoría gente que trabaja de su casa, feriantes, pequeños productores. El concepto es, no le regalamos nada, son tasas de mercado, pero no pedimos garantía, lo que se estudia es el perfil. A ver, ¿cuánto tiempo llevas acá? Bueno, llevas cinco años deslomándote, tu familia estaba en esto, perfecto, creemos en vos. Apostamos a la gente, típicamente es arrancar con 8.000, 10.000 pesos, en muchos casos vamos por el año 8 y ya los préstamos son de 200.000 pesos, y cambia la camioneta y sale a vender más, se compra una amoladora, expande el tallercito donde trabaja, ¿no? Pero bueno, esto lo doy rápido, si alguno quiere, después en las preguntas profundizamos sobre el microcrédito. Pero lo que decía antes, lo institucional. Primero, ha habido medidas de ajuste de gasto político importantes, el otro día el ministro de Economía de la provincia, la CUNSA, lo traduce, equivale a la compra de 300 ambulancias. Se ha generalizado la presentación de declaraciones juradas, esto era inexistente en la provincia. Y hoy debemos tener 13.000 funcionarios judiciales, unos 13.000 autoridades del cuerpo policial y cerca de 20.000 funcionarios públicos de distintas jerarquías e entidades con declaraciones juradas. Incluso entrando en organismos que nunca jamás habían intentado hacer una reforma con el servicio penitenciario. En el tema policial, que muchas veces en todas las provincias es algo de enorme complejidad y cuyo desgobierno es parte funcional de los defectos de inseguridad de nuestras sociedades. Bueno, hay no una purga, sino una política sistemática de transparencia en la policía que parte del respaldo total de la gobernadora a un área que es Asuntos Internos, históricamente gobernado por la propia policía que se autogerenciaba, que ahora la manejan civiles y que se toman el tema con total seriedad. Entonces tenemos 30.000 sumarios, hay 90.000 policías bonaerenses, 30.000 sumarios, imagínense la dimensión de esto. Se apartaron 12.200 policías, de los cuales 800 están presos. Esto es un trabajo de todos los días, imagínense los riesgos personales del equipo que hace esto. Y esto es la explicación en buena medida de que en la provincia de Buenos Aires han bajado los homicidios y el otro día se anunció que por primera vez en 5 años, en el mes de abril, no hubo secuestros. Curiosamente hay otra estadística, se lo sacó Clarín hace unos días, subieron los robos y los hurtos. Ahora, ¿qué pasó? Hace un año y medio tenemos estadísticas confiables. No había estadística. Ustedes saben que, y pasa en muchos lados, no quiero preguntar Tucumán, uno va a la comisaría, tenés que lograr que te tomen la denuncia y no te consta que jamás llegue a una fiscalía o a un juzgado. Acá en la provincia de Buenos Aires hoy se toman denuncias por algunos delitos, no todos, con el teléfono. La denuncia está automatizado, que va a la fiscalía. En el momento que haces la denuncia te dan el nombre del fiscal. Entonces, por primera vez pasamos a tener estadísticas reales de la inseguridad. ¿Qué pasó? Cuando ves, hoy me mostraban en Gabinete Buenadense, distritos concretos, partido de Urlinga, partido de Esteban Echeverría. O sea, empieza el nuevo sistema, ves el mapa de robos, salta así. Y la gobernadora dice, donde no saltó, le hicimos la auditoría. Porque algo raro hay. O sea, ahora se mide. Por supuesto, como cualquier servicio público que antes se brindaba mal, donde la gente ve qué respuesta, hay más demanda. Así que debe haber mucha gente que antes no hacía la denuncia, porque lo consideraba inútil y ahora sí se hace. Pero resalto que los delitos que son indisimulables, porque un homicidio, el cadáver habla y sacando un caso extremo, psicopático, no se esconde. O delito como secuestro, la estadística está bajando. Y la antesala de esto... Se da, perdón. De decirnos la verdad. ¿Cuáles son los números? Bueno, estos son los números. ¿Me queda poco tiempo? Voy cerrando. Bueno, voy rápido. Vamos a la siguiente filmina. También, operativo de narcotráfico, lo ven mucho en televisión, porque esto sale en televisiones nacionales. El tema fútbol. Son 1.500 barrabrabas con prohibición de asistencia a los estadios. En la provincia de Buenos Aires, en muchos partidos, se habilita a que vayan los visitantes en los partidos. ¿Pero por qué? Porque hay una política muy consistente de poner límite a los barrabrabas. Lamentablemente vemos episodios con frecuencia, pero hay una respuesta punitiva por parte del Estado. Tenemos 100 líderes barrabrabas presos. Cuando pasaba la estadística, un día se la pedía a Ritondo el ministro, claro, la cúpula independiente, la cúpula de Tristán Suárez. Era impresionante. A todo el equipo de fútbol de la provincia, Banfield. Y acaso grave, ¿no? Equipo de la Matanza combinado con narcotraficantes colombianos. Cosas muy complicadas que durante años nadie miró. Y que no hacerlo, sabemos que es de tremenda gravedad. Y cierro con un tema económico. Por ejemplo, la provincia estuvo reduciendo su déficit estos años. Y hoy tiene un déficit, el 0,6, que si dijéramos, bueno, vamos a ser más severos porque hay dificultades de financiamiento, restringimos la inversión. Bueno, no hay déficit. O sea, hoy está calzado el déficit y el financiamiento externo con obras de inversión. Antes había déficit y prácticamente no había inversión. En rutas es impresionante. Es decir, en un mandato de cuatro años se va a hacer mucho más que en los dos mandatos anterior del gobernador Scioli. Así que cierro con esto la presentación que tenía. Así que los libero. Pero voy a unas reflexiones finales antes de las preguntas. Argentina se encuentra en pocos meses en decisiones bastante fundamentales. No vamos a tener que mirar a nosotros mismos para adentro a ver qué sociedad queremos. Todo este proceso está costando, es notorio, mucho más de lo que todos hubiéramos querido. Sabemos perfectamente que la situación económica es muy compleja y que mucha gente y muchas empresas la tienen muy difícil. Pero detrás de muchos de los temas que yo mostré hay algo bastante profundo que son los valores en los cuales nosotros creemos y creo que la sociedad va a tener que examinar y va a poner cada cosa en su balanza. La experiencia del atajo no nos ha llevado a ningún lugar positivo y construir un esquema de reglas previsible tarda mucho. Va a seguir costando, pero muchos procesos son así en la vida. Todo lo valioso en la vida cuesta y sería un enorme retroceso volver a discutir si la policía es autónoma y cómplice con el narcotráfico y con la dirigencia política local, volver a discutir si el país tiene que tener cuentas ordenadas y demás. En materia económica, en el medio de todas estas dificultades, la verdad que hay estructuralmente temas muy valiosos. Llevamos por el séptimo mes donde la balanza de pagos es favorable. Tuvimos un trimestre después de muchos años con equilibrio, con superávit primario en las cuentas públicas. Y la verdad que si tenemos equilibrio en las cuentas públicas y orden macroeconómico general, es como ver un equipo bien plantado en la cancha. Acabo de ver el final de Tottenham Hotspur. Volvimos el otro día al Liverpool, que perdió con Barcelona, habiendo jugado muy bien el Liverpool. Bueno, con el equipo está bien plantado, al final llega el resultado. Al final llegan los goles. Entonces, si consolidamos ese camino, lamentaremos el enorme esfuerzo de este tiempo, que ha sido superior a lo que todos hubiéramos querido. Pero el resultado va a llegar y no debemos tirar por la borda entonces este esfuerzo de todo este tiempo, que es un esfuerzo sobre todo de los argentinos, mucho más que del gobierno. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para preguntas del público y para que podamos interactuar. Hay dos micrófonos. No sé quién va a ser el primer valiente si quiere preguntar algo. Abro con una preguntita muy simple. Ah, no, no hay problema. ¿Puede ser? Sí, sí. Hola, Juan. Ah, Martín. En ese descuento del 50% que reintegran hasta 2.000 pesos por cada compra, ¿quién pone la plata? ¿Los supermercados o ustedes? ¿Ese ruido sos vos o yo? ¿Listo? ¿Los supermercados están sentados? Con no hacer ruido. El 60% de la plata la pone el banco, el 40% los supermercados. Y los supermercados, por lo tanto, pierden 20 puntos de margen bruto, ¿no? Así que no todos están entusiasmados. Depende de cómo manejen su mix. Y nos gusta por eso la promoción porque el banco pone plata y llega la gente. En estas cosas siempre la complejidad es que a veces uno pone plata y llega la empresa y depende de cómo esté diseñado la política, derraman la gente o no derraman la gente, ¿no? Entonces, esto lo que tiene interesante es que se va la señora con el changuito y con un alivio en el bolsillo. ¿Podemos probar sentados? A ver. Si no me saco esto y hago... No, no, pero creo que ya lo solucionamos. Ahí. ¿Alguna pregunta más? Allá. Sí, Juan. La pregunta es, esos déficit que han venido bajando, por supuesto, pero que todavía permanece con un déficit del banco, ¿de dónde sacan el dinero para cubrir eso? ¿Se imprime moneda o sale de otra parte? Deuda, no déficit, ¿no? O sea, el banco tiene ganancia. Esto es una deuda de la provincia con el banco. O sea, que la provincia de Buenos Aires tiene facultad de emitir moneda, ¿no? Porque cuando se firma el tratado entre la Confederación Argentina y el Estado bonaerense, se resolvó esa facultad. Felizmente, no es la idea. No es la idea. Y eso se viene reestructurando y pagando. Este año nos pagaron unos 1.100 millones de pesos. Por supuesto, está reestructurado a lo largo del tiempo. Así que la idea es que terminar de ordenar eso, pero no tiene ya el peso que tenía antes ni el condicionante que tenía antes. No sé si eso es lo que preguntabas. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias por la presentación. ¿Hay alguna forma en que desde acá de Tucumán podamos acceder a las líneas de crédito del banco para empresas que trabajan en la zona? No hace gracia porque es justo una empresa que tiene vínculo con el banco. El banco, obviamente, su foco es el territorio bonaerense y la capital federal. Aclaro, ¿por qué capital? Porque el banco preexiste a la federalización de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, el asiento histórico es en la esquina de San Martín y Bartolomé Mitre, que es el mismo solar donde fue la sede de la Asamblea del año 13. Entonces, cuando se federaliza la capital, deciden, bueno, el banco Ciudad se lo dejamos, que era un banco de Montepío, como se decía en esa época, o Pignoraticio, se lo dejamos la Ciudad de Buenos Aires, el banco de la provincia se lo queda la provincia de Buenos Aires. Y se reconvertió en un banco nacional después, que es el actual Banco Nación. A nivel de grandes empresas, con algún tipo de actividad en la provincia, porque típicamente puede tener distribución, exportaciones, alguna logística, en general tenemos un criterio relativamente flexible. Si es una pyme muy chica, no tenemos ni forma de seguirla. Y el negocio bancario está basado en el conocimiento y la confianza. Entonces, una pyme de Lule, de San Miguel o Tafí, no es que nosotros no tenemos forma de asistirlo. Una empresa grande, más sofisticada, sí, y de hecho lo hacemos con alguna regularidad. A veces genera alguna discusión, sobre todo cuando hay cupos y recursos limitados, decir, bueno, ¿dónde pongo el foco? Si compite Bahía Blanca contra Jujuy, va a ganar Bahía Blanca. Pero a veces el proyecto es muy importante. Y yo además tengo una predisposición muy grande a alentar todo aquello que sirva en cuanto a expansión de exportaciones. Porque no dio la charla para hablar de eso, pero me parece que si hay un consenso que hay que alcanzar en la Argentina, es que la prioridad nacional es aumentar el volumen de exportadores del país, cuantitativo, cualitativo, todo, y eso también pasa por el crédito. A ver, ¿alguna más? O estamos súper bien ya. Bueno, vamos a cerrar este primer panel. Vamos a tener 15 minutos de coffee. Y los esperamos en el próximo panel con Martín Tetás y Pablo Pedro. Gracias, Juan. Muchas gracias. 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 Gracias.